Y ahora vamos a bailar con las nenas del grupo Caña Papacito, no me hagas cosquillitas Mi novio se molesta conmigo y yo no sé por qué Él dice que estoy muy a la antigua y ya no sé qué hacer Cuando vamos al cine me comienza a acariciar Yo le guardo la mano cuando me quiere tocar Una noche en un baile comenzamos a bailar Quería bailar pegado, pero no quise bailar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siente una cosquillita Mi novio se molesta conmigo y yo no sé por qué Él dice que estoy muy a la antigua y ya no sé qué hacer Cuando vamos al parque no llevo mini falda Porque le gusta que estemos solitos en la grama Junto a mi buena playa nos fuimos a bañar Yo me salí del agua cuando me quiso abrazar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Senti una cosquillita Senti una cosquillita Senti una cosquillita Bueno nenas, este problema con mi novio no puede seguir más Mañana lo tengo que cortar Mañana lo tengo que cortar ¿Qué? ¿Lo vas a dejar? No, nos vamos a casar Jajaja 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 Jajaja